Hola, muy buenos amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy voy a hacer una predicción de los octavos de final de la Champions League Que va a empezar mañana Quiero hacer una predicción de los partidos de ida solamente Para ver qué tanto puedo acertar Ya sé que no está el Barça, que está el Madrid Que el Madrid siempre tiene posibilidades de ganarlas Pero igual tengo un equipo al que voy a apoyar en esta Champions Y ese equipo es Claramente Nada, voy a dejar de hacer el ridículo Voy a hacer mis predicciones aquí Voy con el Paris Saint Germain Pero mis predicciones van a ser totalmente con el cerebro No voy a hacer nada sentimental Y así que vamos con las predicciones, amigos Bueno amigos, vamos con los enfrentamientos Voy a hacerlo con el orden que está en la imagen No con el orden de los partidos que se van a jugar El primer partido va a ser Leipzig contra City Voy a hacer solo predicción de quién pienso que ganará Voy a hacer predicción de resultados No voy a dar porcentajes, nada de eso Voy a hacer una predicción de resultados directamente Leipzig contra el City Yo digo que el City gana este partido 3 a 1, amigos 3 a 1 lo gana el City Primera predicción Yo creo que parece que va a ir Haaland Si no está Haaland, está Julián Álvarez Y yo creo que con esos delanteros en la Champions El City Es que el Leipzig igual está fuerte Pero el City yo no creo que pierda Y normalmente Suele meter goles el City Y pienso que va a ganar 3 a 1 Puede recibir un gol Esta es mi predicción para el primer partido Segundo enfrentamiento Tenemos al Bruja contra el Benfica El Bruja que empezó muy bien Vi unos cuantos partidos de ellos El Benfica igual vi muchos de sus partidos Ya sabemos el año pasado el Benfica de lo que es capaz Aunque tiene diferente entrenador Vendieron a Enzo Fernández igual Pero yo creo que el Benfica está muy bien trabajado Yo creo que el Benfica La verdad Al Bruja Aunque sea en su campo Le puede dificultar mucho Y pienso que este partido Lo gana el Benfica 1 a 0, amigos 1 a 0 lo gana el Benfica En mi predicción No creo que reciban goles Y el Bruja Yo es que no lo veo metiendo de goles Al Benfica Que hace muy buena defensa Y pienso que el Benfica puede encontrar Un gol por lo menos Porque si encuentran goles Igual se van a encerrar Y van a asegurar su partido de ida Ahora pasamos al tercer enfrentamiento Que es el Liverpool Contra el Real Madrid Mira el Liverpool está muy mal Está fatal Aunque juega la Premier League Pero el Real Madrid Es que se ve como que estuviese mal Solo porque el Barça está muy bien El Barça está muy bien Y por eso ven que el Real Madrid Está jugando mal Pero es que el Real Madrid Está jugando muy bien Para mi opinión Yo lo digo sinceramente El Real Madrid está jugando muy bien Me gusta como juegan los Real Madrid Tienen una forma de jugar específica Tienen esos pases rápidos Tienen esa circulación de balón Muy rápida Tienen buenos mediocampistas Vinicius Benzema Que llegan Creo que vuelve a estar Courtois Es en Anfield Pero es que Es que no sé amigo Yo creo que Yo siento que el Madrid Va a ganar este partido O máximo Un empata Me voy a recantar Que Que el Madrid Empata Empatan Y creo que va a ser un partido De dos a dos amigos Van a empatar dos a dos No va a ser ganador Iba a decir el Madrid Dos a uno Pero creo que Creo que van a empatar No sé si el Liverpool Tiene unas cuantas bajas Como Luis Díaz Que va a venir este partido El Madrid va a salir con todo Es la Champions Y el Madrid va a salir con todo Yo creo que empatan dos a dos Porque es en Anfield Nada más Porque si hubiera sido El Santiago Bernabéu Por ahí decían Tres a uno O un resultado diferente Pasamos al cuarto enfrentamiento Que es el Milan Contra el Tottenham Miren aquí Aquí muy difícil para decir Pero Es que el Milan No es un equipo Que Que parece que está bien Después se hace mal De nuevo El Milan Deja muchas dudas El Tottenham Está mejor Este año en liga Está mucho mejor Aunque se lesionó Rodrigo Bentancur Tienen a Harry Kane Aunque van a jugar En San Siro Creo que era San Siro No El detallo de ellos Van a jugar ahí Tengo unas dudas Pero No sé Pienso que igual Estoy diciendo hasta ahora Todos los equipos visitantes La verdad Pero Es que de verdad Veo que el Tottenham Le puede ganar al Al Milan Voy a decir que el Tottenham Gana al Milan Dos a uno Amigos Es más Es que Le doy un gol al Milan Pero no Yo creo que le va a costar Mucho anotar ese gol Al Milan No veo un equipo Anotándole muchos goles Al Tottenham Como Como el Milan Veo que va a tener dificultades Y Mi apuesta es que gana El Tottenham Dos a uno Amigos Pasamos al quinto enfrentamiento Que este lo veo muy desparejo Amigos La verdad El entrance de Frankfurt Que creo que se clasificó Por poco A los octavos de final Y en el otro lado Está el Napoli Que junto al Barcelona Son equipos Que más puntos sacaron En su liga Están iguales Pero el Barça Tiene un partido menos Si lo juega Si lo juega Y lo gana Va a estar A las mismas victorias Que el Napoli O los mismos puntos El Napoli Está muy bien En liga No sé si es porque Está mal la liga italiana O porque ellos Están muy bien Pero están goleando Todos los partidos Casi Van a jugar contra El entrance Que no es un equipo Muy bueno La verdad Y no descarto Una goleada Porque creo que golearon A un equipo Igual este año En sus grupos Creo que fue El Liverpool Si mal no voy Habían goleado A un equipo El Napoli Y yo creo que Al entrance De Frankfurt Le van a meter Cuatro Le van a meter Cuatro En su casa 4-0 Acaba este partido No creo que el Napoli Reciba goles Igual son muy sólidos Atrás Si tuviera que jugar Una apuesta Diría 4-0 Para el entrance Bueno le diría Que ganan Que ganan seguro Pero no sería un 4-0 Amigos Bueno voy a decir Un 3-0 Amigos Para no excederme mucho Voy a decir Un 3-0 Que acaba ganando El Napoli Bueno amigos Pasamos al próximo Enfrentamiento Que es el Dortmund Contra el Chelsea Miren el Chelsea Se hizo unos traspasos Unos fichajes De la host Y ha gastado Muchísimo dinero Y no le están saliendo Resultados todavía El Dortmund Está jugando muy bien Y está goleando mucho Yo veo los partidos De vez en cuando Y el Dortmund Es que golean Y es un equipo Bueno Igual yo creo Aunque hayan perdido A Haaland No sé Miren yo Y encima Que el Dortmund Que juega en su casa Yo creo que este partido Lo va a ganar El Dortmund Y Voy a decir que ganan 3-1 Amigos Yo creo que Iba a decir 2-1 Pero voy a decir Un 3-1 Que lo gana el Dortmund 3-1 En casa Estaría bien Resultados Pasamos al Inter De Milán El equipo que nos robó Bueno no nos robaron ellos Pero el Dortmund Se equivocó mucho Nos dejaron fuera De la Champions El Inter Porque al Bayern Igual va a pasar Si o si Bueno pasemos al tema El Inter Contra el Porto El Porto es un equipo Que o sea No sé mucho del Porto No vi mucho De sus partidos Pero Pero saben jugar bien Igual El Porto Es uno de los mejores Equipos de la liga Portuguesa Está el Inter De Milán Que empezó muy mal El año Lo empezó muy mal Cuando eliminaron al Barça Creo que estaban Novenos O séptimos Por ahí Ahora creo que están Segundos en liga El Inter Ha mejorado muchísimo Están en un buen momento Yo creo que este partido El Inter O sea Lo va a ganar Si o si Que lo va a ganar Si o si Tengo una vez De decir un 2-0 Pero Tengo una duda Y voy a decir Que gana el Inter 1-0 Amigos Gana el Inter 1-0 Con un gol En su casa Van a meter solo un gol Pasamos al último partido El mejor de todos Y el que se va a jugar mañana Eso es lo bueno Que no vamos a esperar mucho De lo que De lo que hemos esperado El partido Más emocionante El Paris Saint Germain Contra Bayern Múnich Y Bueno Este partido Es muy difícil Predecirlo Amigos Yo la verdad Lo veo muy difícil De predecirlo El Bayern Es un equipazo Pero juegan en el Parque de los Príncipes En París Yo creo que este partido Va a pasar con muchos goles Estoy segurísimo De que van a haber muchos goles Si Mbappé está recuperado Por eso digo esto Porque Si no estuviese Mbappé Tendría unas cuantas dudas Porque Messi no es muy goleador Neymar que no está en su mejor momento Pero como está Mbappé Y tiene a Messi y a Neymar Atrás de él Lo puede nutrir muy bien En el partido El Bayern ya sabemos Que es un equipazo Yo creo que va a pasar Con muchos goles Porque Si el PSG Tuviera buena defensa No diría lo mismo Pero Es que el PSG Le anotan goles Igual Le anotan muchos goles Es que al Bayern Igual le anotan muchos goles En los partidos de liga Yo veo que al Bayern Le anotan goles O sea No es un equipo Que no reciba tantos goles Como el Barça Por ejemplo Y yo creo que este partido Lo va a ganar Digo que lo gana El París 3 a 2 Miren Iba a decir Que ganaba el Bayern 3 a 2 Pero voy a decir Que gana el París 3 a 2 Bueno amigos Estas son mis predicciones Para los octavos de final De la Champions League Espero que no gane el Madrid Espero que gane el PSG Esas son las Mis prioridades para mi Porque soy culé Y quiero ver que Messi Levante otras Champions Que el Madrid no levante Más Champions Porque he visto al Madrid Levantar 5 Champions Tío Vi levantar al Madrid 5 Champions Y al Barça Solo he visto Levantar 3 Champions Que además Las de Barça Son más antiguas Y eso es lo que quiero Y si este video Les gusta mucho Es muy bien apoyado Dejan sus likes Les voy a traer Las predicciones De la Europa League Porque el Barça Está ahí Lo iba a meter en este video Pero dije Si es muy apoyado Voy a hacer una predicción De la Europa League De los octavos Bueno octavos no Porque son 16 avos Voy a hacer la predicción Esa si es apoyada Y bueno amigos Espero que os haya gustado Este video Si es así No olvides darle su like Suscribirse Dejarme en los comentarios De que creen Que va a pasar En estos partidos Y nos vemos Hasta la próxima Les mando un grande Saludo a todos amigos